Este viernes 17 de junio, Hard Rock Café cumple 40 años en el mundo. Y lo vamos a celebrar con un cine clásico de Teleantioquia y el reencuentro de la vieja Veracruz Estéreo. Ah, y va a estar Donnie, Tito, Carlos Alberto, Juan Machado, Diego Briseño, Vicky Trujillo, todos van a estar ahí. Bueno, y la idea es que se animen, nos acompañen. La fiesta es el 17 viernes desde las 10 y 30 de la noche. Disfrazados, de los años 70, además tendremos banda en vivo. La agrupación reptil va a ser clásicos para esa noche especial de los 40 años del Hard Rock Café. Transmisión por Teleantioquia, Musinet Clásico, nos vamos a tomar alguna cosita aquí, Hard Rock. Listo, nos vemos. Pero Carlos Alberto, no puedo ni caminar, y vos.